... ... ... ... En los 40 millones de argentinos cuando empieza a rodar la pelota, a cantar el himno, vamos a pedirle que nos ayude y que nos ilumine desde el cielo y que por suerte tengamos una alegría para todo el pueblo. Que Diego se nos fue muy joven, Diego tenía mucho para dar. Date cuenta de lo que cuesta una camiseta de Maradona. Maradona fue lo más. Se lo extraña, la imagen de Diego es, y ha sido y será, muy fuerte. Fue nuestro referente, nuestro capitán, fue todo. Y la verdad que siempre estuvo cerca de cada uno de nosotros. Y la verdad que hoy, un Mundial sin Diego, esperemos que desde arriba nos pueda acompañar y nos pueda iluminar. Ojalá podamos seguir agregando. Coca-Cola junto a la pipa va a quedar definitivamente en nuestras vitrinas. No. No. Gracias.